En cuanto al desarrollo web, centrando un poco en lo que tienes más expertise, de nivel técnico hablamos, claro, porque de divulgación y tal, pero también sería otro mundo. Es verdad que web es como el camino que suele tomar mucha de la gente que quiere empezar a aprender programación, pero también es un camino que, a mí me da la sensación desde fuera, no sé si es así, ahora me corregirás, que es como muy heterogéneo, ¿no? Que puedes entrar desde muchas vías distintas porque, al igual que en otros sectores, hay como un poco más de consenso de lo que hay que usar, tecnología, lenguajes, etc., en el mundo de web es como todo más difuso, ¿no? Sí, sí. Claro, es que hay muchísimas herramientas, cada día sale una. Claro, yo cuando empecé, claro, era HTML, CSS y JavaScript un poquito, jQuery a lo mejor, o jQuery, que hay que pronunciar bien. Y, bueno, en Mac en sí que había más, más cosas para elegir, ¿no? Pero, claro, como las aplicaciones web cada vez se han hecho más, más grandes, claro, ya el JavaScript que usas ahí cada vez es más voluminoso y hay que empezar a aplicar patrones, ¿no? Entonces es cuando empezaron a surgir los frameworks, ¿no? Empezó así, más conocido, uno se llamaba Backbone, después de Backbone vino Angular, y entonces, claro, siempre que ha salido uno nuevo, trae algo bueno, o que mejora lo que ya hay, ¿no? Entonces es la tendencia siempre, oh, esto es mucho mejor. Y, bueno, es mucho mejor hasta que en vez que empieza a patinar, porque hay cosas que no escalan tan bien, ¿no? Entonces sale Riyadh, oh, Riyadh es mucho mejor, es menos verboso, es menos tal cual. Ah, pero aquí ya empieza, sale Vue. Entonces es así, ¿no? Desde un tiempo sí que es verdad que los tres, ¿no? Angular, Riyadh y Vue, se están manteniendo porque están actualizándose ellos mismos, ¿no? Antes, hasta que no salía otro framework, esos se quedaban como estaban, ¿no? El primer Backbone se ha quedado como estaba, ¿no? El primer Angular también se quedó como estaba, ¿no? Pero Riyadh, pues, ha tenido como tres generaciones Angular desde que pasó a TypeScript, pues, también ha cambiado mucho. Vue también ya va por la tercera versión y también, pues, han surgido nuevas APIs, nuevas formas de hacerlo. Entonces se mantienen por eso, porque se están actualizando por la competencia, ¿no? Sale uno nuevo, saca una manera de manejar el estado, ah, pues, vamos a copiarlo. Y entonces por eso se mantienen, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices tú, que con tantas herramientas, tú dices, quiero dedicarme, quiero dedicarme a desarrollo móvil con Android, pues, con Lean y Android y ya está, ¿no? Bueno, hay Jetpack Compose y todas estas cosas. Sí, pero bueno. Pero hay como... Porque Google ya te va diciendo, oye, que vamos a tirar por aquí, claro, pero ya hay cual, tienes que... Un esquema, tienes que saber esto, esto y esto. Aran, güey, pues, ¿qué vas a hacer en web? Bueno, pues tienes Nest, tienes Vue con Nuz, tienes no sé qué. Y, claro, yo que llevo desde el principio, pues, sabes, ya tienes un poco la imagen y sabes por dónde ir y que es igual que otra cosa y tal, pero alguien que empieza y también los programas que hay de bootcamp y todo esto, como te dan todo. Porque les enseñan Riad, Angular y Vue y luego Python, Node y no sé qué. Entonces salen como... Este vuelo es un poco loco, ¿no? Y, hombre, está bien para saber todo lo que hay, pero si es la primera vez que tocas esto y encima en tres meses o cuatro meses, pues salen con la cabeza hecha el desastre, ¿no? Entonces, claro, de primeras, yo creo que genera eso que llaman la fatiga de JavaScript, ¿no? Que como hay tantas cosas, te pones a hacer algo y luego mucha gente te dice, no, pero no usas eso, usa esto que ha salido ahora que es mejor. Ya, pero bueno. Sí. Entonces, sí que es un poco... Hay como un pequeño estándar de librerías que más se utilizan, pero no está nada escrito en piedra ni te dicen tienes que usar esto o tienes que usar lo otro, ¿no? Con CSS igual. Tienes los Styled Components si usas Riad o Tailwind para hacer los estilos o CSS puro y parece que si usas uno es que estás en contra del otro. Y no, pues usual que más cómodo me parezca a mí como desarrollador o que la empresa me obligue porque lo tienen así, ¿no? Sí, que es... Justo el otro día pues que estoy haciendo alguna cosilla web y tal Sí, la landing. Ya te vi por ahí. Digo, no voy a dejar que sufra un poco. Y la verdad que es curioso, ¿no? La cantidad de opciones que tienes y como empieces... Porque ya empecé a ver lo de los preprocesadores ya más, ¿no? De CSS. Y sí, como me tallan esto me vuelvo loco cuando casi ni siquiera sé CSS, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación y me puedes corregir que quizás es mejor empezar por la base, ¿no? Aprender HTML, CSS, base Sí, sí. Pero un poco de JavaScript y luego ya ir montando sobre ello. Claro, porque sí, depende de lo que vas a hacer. Si vas a hacer una landing normal y corriente pues con HTML y CSS y un poco de JavaScript porque tengas un formulario para contacto o alguna historia y ya está. Pero parece que si haces eso es como, wow, pero ¿por qué no usas Estabas aprovechando? Astro, ¿no? Astro has usado al final. Sí. Yo Astro no lo he utilizado pero sí que veo que está muy bien para muchas cosas. Entonces, es que al final es con lo que más cómodo te encuentres. Si estás empezando y no sabes nada pues la base es lo mejor porque si al final todas estas herramientas que salen es el resultado final es HTML, CSS y JavaScript lo que pasa es que te ayuda a ti a desarrollar pues no escribir tanto ¿no? Pero para algo muy simple al final pues eso una HTML con CSS y ya tienes la landing hecha. Yo estoy descubriendo cosas cada día de no y yo de tipos de por ejemplo porque para poner un espaciado en CSS tienes el pixel ¿no? Es lo primero que piensas bueno, pero luego tienes la M y M y los voy a descubrir los REM que no había escuchado nunca sobre ellos pero que a mí en mi cabeza me hizo clic enseguida y al final es lo que más estoy usando y bueno pues creo que es interesante eso ¿no? Centrarse primero en la base porque si empiezas por arriba si no sabes cómo funciona lo de debajo y que luego cada cosa es un mundo o sea yo de CSS sabré la mitad o sea ahí también va evolucionando mucho y salen cosas entonces te vuelves loco ¿no? Y con JavaScript igual entonces el front-end hoy día es que es mucho es casi ya desarrollo software total porque tienes muchas patitas tienes el front-end que ya es casi backend con estos frameworks y tipo NES de server-side rendering y tal que al final se junta todo ¿no? Volvemos un poco al PHP de antes que está todo muy mezclado ¿no? Entonces claro yo entiendo que la gente que empieza aunque tengas experiencia en otro en otro lenguaje en otra plataforma pues como que es pero uff tan difícil es hacer una web normalita y sí, sí ¿tú tienes algún framework favorito que recomiendes más a menudo? Yo soy muy de NES que es el es un framework por encima de RIAD entonces ahí viene siempre la polémica de ¿pero RIAD era framework o librería? Y claro RIAD es biblioteca librería o sea hace una única cosa lo que hay es muchas librerías alrededor que te ayudan pues a hacer diferentes partes ¿no? y NES sería una de estas lo que pasa que es más framework porque sí que te da un poco la estructura de cómo tienes que poner las carpetas de cómo tienes que llamar a las cosas y te da mucha flexibilidad en plan de que puedes hacer una aplicación totalmente estática o que se renderice desde el servidor o que sea simplemente como una aplicación RIAD y ya bueno tienes que NES como son los de Vercel Vercel tiene toda la plataforma de despliegue que se comunica con Gizsaf y bueno es una montada buena claro que si te metes ahí ya es más difícil salir ya a lo mejor NES en otro sitio no te funciona tan bien se puede subir a Firebase pero bueno te cuesta hacer ahí un poco de tricky pero se puede se puede también ¿y también está entrando en el mundo server o donde estoy inventando se pueden montar servidores también con Backend vamos me refiero si en NES es que en NES es casi bueno se le llama un framework Backend porque está mezclado ahí no de JS que es Javascript en el servidor entonces puedes hacer código de Backend ahí y hacer eso pues lo que digo yo una aplicación que ya no hay mucha diferencia entre Frontend y Backend está todo muy unido entonces puedes hacerte una aplicación completa con con NES y luego si necesitas o que llame a otro Backend pues por medio de API o por funciones de estas serverless lo puedes también a nivel laboral crees que hay alguna que se lleve la palma al menos aquí en España alguna que se use más que otra o que te pueda abrir más oportunidades laborales sí todo el ecosistema de RIAD con NES tiene bastante bastante mercado luego está también Angular y yo creo que esas dos se llevan el 90% de oferta de empleo de Frontend y Vue también Vue hay cositas no hay tantas o por lo menos yo no veo tantas pero también es un buen es un buen framework porque Vue tiene como NES tiene lo que se llama NAS se llama casi igual que es para hacer el server-side rendering con con este con esta librería pero esas tres yo siempre las considero que son las buenas para aprender si ya quieres empezar a trabajar cada día sale alguna está Svelte está Solid Lead hay un montón pero que estudies eso y te vaya a dar trabajo pues Angular RIAD y Vue genial pues esto es un poco todo lo que tenía para aprenderte no sé si hay alguna otra cosilla que quieras comentar o que creas que pueda ser de utilidad para los que nos estén escuchando o con la creación de contenido o con desarrollo web si bueno pues en desarrollo web resumen un poco eso que no hay que agobiarse con saber todas las tecnologías si te lo puedes permitir yo siempre recomiendo que pruebes un poco todas para ver cuál es la que te hace el click de ah mira pues con React me cuesta pero con Angular no o al revés también depende un poco de donde vengas hay mucha gente que viene de Java o de Java y Angular les parece más cómodo porque como está más tipado con TypeScript y bueno un poco la la forma de nombrar las cosas se parece pues muchos backend de Java usan Angular de Frontend yo por ejemplo pues ahí no me meto no me llama tanto y React pues lo veo más más cómodo pero hay gente que React les parece más complicado y Vue les parece más sencillo entonces yo pues recomiendo probar un poco de todo y quedarte con la que a ti mejor te puedas manejar porque el resultado es el mismo o sea sirven para lo mismo ninguna va a ser mucho más performante que otra o sea no hay grandes diferencias en eso es experiencia de desarrollo es que tú como desarrollador te sientas cómodo con una herramienta o con otra y tiras por ahí porque trabajo vas a tener eso o dices quiero trabajar en esta empresa que está acusado pues a tope con eso ¿no?